Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Veamos si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Mujeres en mi guía que me quisieron Pero de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Como bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Veamos si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y así fiel en el amor No te quepa duda Sabes y es cierto Que como a ti amas nadie, jamás amé Que te entregué completos mis sentimientos Y que fui siempre tuyo, eso lo sé Que no te quepa duda Antes de irme Porque tú así lo quieres Y yo sé por qué Pero no tienes alma Para decirme Y yo de ningún modo Me quedaré Permite que me vayas No digas nada Guardemos el recuerdo De lo que fue Y cuando te pregunten Por mí les dices Que con otro cariño Eché raíces Aunque en el fondo sepas Que mentiré Diles que en otro cielo Yo abrí a mis alas Y que en brazos ajenos Yo me enredaba Que mientras tú me amabas Yo te olvidé Por favor no les digas Que me engañaste Que me engañaste No se te ocurra nunca Decirles que Miraste en otros ojos Y te quedaste No les cuentes tampoco Lo que lloré Permite que me vayas No digas nada Guardemos el recuerdo De lo que fue Y cuando te pregunten Por mí les dices Que con otro cariño Me eché raíces Aunque en el fondo sepas Que mentiré Diles que en otro cielo Yo abrí a mis alas Y que en brazos ajenos Yo me enredaba Que mientras tú me amabas Yo te olvidé Dile a quien te pregunte No digas nada No te sorprendas Si un día por la calle Ves que mi boca Te busca en otros besos No te sorprendas amor Si alguna tarde Me ves hablando Solo en un café No te sorprendas Si un día del otoño Me ves perdida Corriendo por el parque Quedé atrapada una vez En su mirada Y me he quedado presa En su amor Amor Poema inacabado Que se lleva al mar Poeta de colores Que se echó a volar Y nunca más volvió Te quise Y ahora nos decimos Adiós Amor Me pierdo Repitiendo la palabra Amor Será que se ha quedado Para siempre aquí Como un recuerdo más Te quise Y ahora nos decimos Adiós No te sorprendas Si un día Entre mis cosas Descubres algo Que ya No lo recuerdas No te sorprendas Amor Si en mis bolsillos Descubres esas cartas De amor No te sorprendas Si un día No me encuentras Iré a buscarle Cruzando otra mañana No te sorprendas Amor Si entre mis libros Encuentras Unas flores Sin color Amor Poema inacabado Que se lleva al mar Poeta de colores Que se echó a volar Y nunca más volvió Te quise Y ahora nos decimos Adiós Amor Amor Me pierdo Repitiendo La palabra Amor Será que se ha quedado Para siempre aquí Como un recuerdo Y ahora nos decimos Y ahora nos decimos Adiós Amor Amor Dice Y ahora nos decimos Adiós Amor 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 Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy y te quedaste en tu rincón sin escucharme Me di la vuelta y me marché, quién sabe a dónde y por las calles me sentí tan solo Y me perdí de bar en bar buscando a alguien y estaba ella y le conté todas mis cosas y luego me abrazó y luego me besó y luego nos perdimos en la noche Y fuimos dos Sabías que iba a suceder lo que sucede hoy Y nunca te escuché decir ni un te quiero Y sin embargo esa mujer me dijo tantos Y de repente me olvidé de ti Y me perdí en el azul de su mirada y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Estrellas Y me perdí en el azul de su mirada Y me perdí en el azul de su mirada Y emborraché mi corazón con tantos besos Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y luego amaneció Y vimos apagarse las estrellas Y fuimos dos y luego amaneció y vimos apagarse las estrellas y fuimos dos Natalia en la distancia tu recuerdo vive en mí yo que fui tu amor del alma y a tu vida tanto di ¿qué será de ti? ¿dónde estás bella? a mi atardecer ya no has vuelto más ¿quién te cuidará? vivirá por ti ¿quién te espera? Natalia Natalia ayer mi calma hoy cansado de vivir de vivir sin la esperanza de que vuelvas junto a mí ¿qué será de ti? ¿dónde estás bella? el amanecer no oye tú cantar ¿qué será de a ti? ¿no te importa ya que yo sufra así Natalia ¿quién te cuidará? ¿quién te cuidará? vivirá por ti ¿quién te cuidará? ¿quién te cuidará? ¿quién te cuidará? ¿quién te cuidará? Natalia ¿qué será de a ti? ¿qué será de a ti? no te importa ya que yo sufra así Natalia Natalia Mataré Tienes un algo Cuando me miras No sé explicarlo Yo no podría Cuando tu alma Rosa la mina Mil mariposas Pueblan mi vida Y ni se diga Si me acaricias Me enciendes todo Me resucitas Tienes el arte De despertarme De hacer que vivas De levantarme Tomas mis sueños Y los elevas Con esa boca Cuando me anhelas Le pones aras A mis deseos Y me remites Directo al cielo Eres tan mío Y soy tan tuyo Pero no estamos A eso ninguno Estás conmigo Porque tú quieres Estoy contigo Porque me sientes Y ni se diga Si me acaricias Me enciendas Me enciendes todo Me resucitas Tienes el arte Tienes el arte De despertarme De hacer que viva De levantarme Tomas mis sueños Y los elevas Con esa boca Cuando me anhelas Le pones alas A mis deseos Y me remites Directo al cielo Vientre con vientre Playa y arena Ola que abraza Sol que me quema Sin ti la vida Sabe a desgana Contigo todo Y sin ti nada Yo siempre amé La libertad De andar sin dueña Y sin collar Un poco aquí Y un poco allá Sin otra ley Que disfrutar Sin otra idea Que vivir Un poco aquí Y un poco allá Hasta que un día Sin querer Te conocí Me enamoré Como no pude imaginar Y ahora Y ahora Voy a ganarme 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 Sin querer te conocí, me enamoré, como no pude imaginar. Y ahora, y ahora, voy a ganarme tu amor, aunque deje media vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido. Voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor. Voy a ganarme tu amor, aunque deje media vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido. Voy a ganarme tu amor, aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor, aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido. ¡Gracias! 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 es el sueño de tantos fracasos, de tantos intentos por querer descubrir cada día algo nuevo, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Regresa a mí, no me dejes tan solo, no me vuelvas la cara después de que todo te di, regresa a mí, golondrina viajera, nunca más hallarás el calor que tú encuentras en mí. Mañana, cuando estés ya cansada, de tanto por el mundo correr. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos, que están casi muertos sin ti, mañana, cuando estés ya cansada, de tanto por el mundo correr. Regresa a mí, que te estoy esperando, con los brazos abiertos, que están casi muertos sin ti, regresa a mí. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Abrázame! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad Serán mis compañeras si te vas Si tú te vas, seguirá contigo el tiempo Mi mejor edad, te seguiré queriendo Cada día más, esperaré a que vuelvas Si te vas Creo en el amor A pesar de lo que digan otros Como fuerza que lo mueve todo Como luz que rompe oscuridad Creo en el amor Argumento eterno de la vida Compañero de la soledad Artesano de nuestra alegría Creo en el amor Como dueño de los sentimientos Como llave de otra realidad Creo en el amor Como límite del pensamiento Como espejo de la lealtad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo en el amor Como cómpliceo amigo Como cómpliceo amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Hoy yo creo en el amor Porque un beso siempre funde el hielo Un abrazo nos conduce al cielo Y un te quiero enciende el corazón Creo en el amor Porque nunca oculta la verdad Y te deja libre sin fianza Creo en el amor Inventor de sueños y pasiones Alimento de la voluntad Creo en el amor Creo en el amor Portador de tantas ilusiones Mensajero de felicidad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo Creo en el amor Como cómpliceo amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Oh, yo creo en el amor Oh, yo creo en el amor Creo en el amor ¡Gracias! Es tarde y yo pensaba que estabas ya dormida Te fuiste de mi casa llena de altanerías Diciendo que en la vida jamás tú volverías Extrañas mis caricias y cuánto te decía Tu cuerpo está temblando y está llegando el día Necesitas mi aliento, tu vida está vacía Me dices que me quieres, yo también te quería Siento tanto que me llames Me duele saber que estás arrepentida Mas yo no sé volver Me hiciste tanto daño Qué triste que hoy no sepas Cuando no puede ser Te marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo ya Hoy te conozco bien Si yo a ti regresar Cambiarías otra vez Todavía estoy vivo Aún estoy de pie Dijiste que sin mí Tu vida cambiaría Que eras paloma Que con otro volaría En donde están las alas De las que presumías La vez que más volaste La vez que más volaste Fue cuando eras mía Y siento tanto que me llames Que no me llevas Me duele saber Que estás arrepentida Mas yo no se volver, me hiciste tanto daño, que triste que hoy lo sepas, cuando no puede ser. Te marchaste tantas veces, tantas veces lloré, que ya no tengo llanto y te conozco bien. Si yo a ti regresara, cambiaría otra vez, y todavía estoy vivo, aún estoy de pie. Como noche, como sueño, son los ojos en negro, de mi amor a Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor a Manuela. Sus palabras cariñosas, la vera de inquieta, de mi amor a Manuela. Tiene mis sentidos presos, y todos mis besos son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo por mi amor a Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me esperan, la dulzura de sus besos, y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me da Manuela. Y no declines jamás, estamos solo de paso. La vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad La vida te está esperando, ponle fe a ti El amor es cantar y sufrir al querer y repetir otra herida El amor es presentir esa luz del corazón Que nos hace vivir y al dolor en un día Hay de encontrar otra vida El amor es recordar a latir en otro ser El amor es un adiós Tan eterno como el mar Es soñar entre dos y volver a empezar Sueños que son despedidas Sueños que son despedidas La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti La vida te está esperando, ponle fe a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad, que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar. Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver. Suena hoy mi guitarra, golerito para ti, quiero que tú sepas lo que siento yo por ti. Yo te canto tierra, que dejaste huella en mí. A tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir. Canto a tus mujeres, a tu alma y tus en ti. Esta canción nació de ti, de aquel amor que hace tanto tiempo yo sentía. En mis noches de amor, mis noches de amor, era aquella historia con el tiempo murió. Y aquella niña de mi canción, de mi canción, de mi se olvidó. Sé que al volver, yo sé que al volver, juntos iremos recordando el ayer. Y un tiempo nuevo verá nuestro amor de ayer. Y seré la lluvia que su campo haga crecer. Y cuando ella lloré, yo con ella lloraré. Al llegar la noche, yo la sentiré muy bien. Cerca de mí, cerca de mí, cerca otra vez. Como en ayer, que hace tanto tiempo yo sentía. En mis noches de amor, mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió. Y aquella niña de mi canción, de mi se olvidó. Quiero volver, yo quiero volver. Ver los amigos que hace tiempo dejé. Y andar las calles que anduve ayer. Yo quiero volver. Sé de un lugar, yo sé de un lugar. Lejos de casa, lejos de mi ciudad. Que quiero tanto como a mi hogar. Yo sé de un lugar. Quiero volver, yo quiero volver. Ver los amigos que hace tiempo dejé. Y andar las calles que anduve ayer. Yo quiero volver. No... Ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrí No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó Sin querer caminemos Tal vez nos veremos después Esta es la ruta que estaba marcada Y sigo insistiendo en tu amor Que se perdió en la nada Y vivo caminando sin saber ¿Dónde llega? Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar Y vivo caminando sin saber ¿Dónde llega? Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, 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 no ¿Qué será si algún día te vas? ¿Qué será de mi sombra sin tu sombra en mi caminar? ¿Dónde irás? Que no vaya yo Soy en tu sendero el amante arriero y cuido de tu amor ¿Qué pasará si tú te vas una mañana? ¿Qué será del recuerdo del poema y los versos en mi triste morada? ¿Qué será del amor que sentimos los años que vivimos de tu alma y mi alma? Si te vas morirá el rosal Quedarán mis manos solas y vacías en aquel umbral Quédate, nunca pienses partir Soy el ave sin dueño, el amante sereno que ha vivido por ti ¿Qué pasará si tú te vas una mañana? ¿Qué será del recuerdo del poema y los versos en mi triste morada? Del amor que sentimos los años que vivimos de tu alma y mi alma Del amor que sentimos los años que vivimos de tu alma y mi alma Del amor que sentimos los años que vivimos de tu alma y mi alma y mi alma Por ella Si sentí emociones nuevas y yo que estaba ya de vuelta fue por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado fue por ella Si pasé sin esperarlo de Don Juan a conquistado fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla fue por ella Yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella Yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos fue por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Tantos te quiero por ella Tantos recuerdos por ella Y ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez vi un loco y aconsejos mi censor Y aunque fuera solo un poco Si algún día fui celoso Si cambié tanto de pronto Y me enamoré de todo Fue por ella Por ella Si he vivido una aventura De locura y de ternura Fue por ella Y si sufro la tortura De un cariño que aún me dura Es por ella Y si todos se preguntan Por quien canto Mi amargura Es por ella Por ella Por ella Tantos recuerdos Por ella Hoy ya no vivo sin ella Por ella Sé que me muero por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Pueblo mío Que estás en la colina Tendido como un viejo Que se muere La pena y el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Te dejo Sin alegría Que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho No sé nada Ya mañana Será Y será Será Lo que será Ya mis amigos Se fueron casi todos Y los otros Partirán Después que yo Lo siento Porque amaba Su agradable Compañía Más es mi vida Más es mi vida Y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho No sé nada Ya mañana Se sabrá Y será Será Lo que será Amor mío Me llevo Tu sonrisa Que fue La fuente De mi amor Primero Amor Te lo prometo Como y cuando Yo no sé Mas sé tan solo Que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche Mi guitarra Dulcemente sonará Y una niña De mi pueblo Soñará El amor No solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír, al abrazar El amor El amor El amor El amor El amor A veces nunca llega porque pasa sin llamar Se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde Porque ya hay alguien más en su lugar El amor El amor No sabe de fronteras, de distancias, ni duda No tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente, no va a rullar en un cantar Por un reír, por un llorar El amor El amor El amor El amor El amor Es perdonar, es perdonarse todo sin reproches y olvidar Para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar el amor El amor El amor El amor El amor El amor Amor Cuando se acaba el amor, se va la vida con él Y queda un amargo sabor y un frío extraño en la piel Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor y el corazón de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor, se vuelve todo prisión Y buscas a tu alrededor la inútil explicación Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor y el corazón de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor, se pone un velo a las cosas Se ordinan los sonidos y a los poemas prosa Y en el pincel del pintor que intentan la realidad Se va apagando el dolor, como por casualidad Y si el olvido es dolor, cada recuerdo un puñal Y si el olvido es dolor, cada recuerdo un puñal Cuando se acaba el amor, no hay prisa para vivir El tiempo cobarde y traidor no quiere ya transcurrir Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal El alma se hace vapor y el corazón de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor, no hay prisa para vivir Cuando se acaba el amor, no existe ya el porvenir Y el corazón de cristal El alma se hace vapor y el corazón de cristal Cuando se acaba el amor, se va la vida con él Gracias por ver el video Ever since I can't remember Gracias por ver el video 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 Merry Christmas Merry Christmas AudioJungle AudioJungle Audio Jungle 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.